¡Hola a todos y bienvenidos a Action Replay! Hoy cubriendo a los Vengadores. Ya estamos aquí, preparados para pasar a la acción. La batalla de hoy entre los Vengadores y los robots de Hydra es digna de ver. Entre las explosiones y los golpes, la acción no para nunca. Los Vengadores deben proteger el museo y trabajar en equipo para ganar esta batalla. Ya lo creo. Aunque por separado son unos superhéroes muy fuertes, la suma de todos sus poderes es algo invencible. ¿Podrán los Vengadores unirse para derrotar al enemigo? ¡Descubrámoslo en Action Replay! El deber nos llama. Seguiremos hablando después, te lo prometo. Hasta entonces vamos a destruir unos cuantos robots de Hydra. ¡Hydra otra vez! ¡Estoy harto de estos! ¿Y qué pueden querer del Museo de Historia Natural? Seguro que lo están haciendo para irritarte, ojo de alcohol. Aquí tenemos la clásica formación de vuelo de los Vengadores. Es perfecta, sin fallos. Si tuviera que apostar por lo que buscan, hay una cámara subterránea con artefactos antiguos de otros mundos. ¡Je! Debería dejarte a mí ahí. ¡Uh! Vaya, qué fino ha estado Hulk. La radiación gamma potencia su ironía. Tor y Hulk, impedid que entren. Capitán, viuda, ojo de halcón, en la calle conmigo. Falcón, desaloja a los civiles. ¡Decente, robot! ¡Qué brujería es esta! ¡Has perdido tu turno, Thor! Y Banner sigue igual de agudo. ¡Ahora tendré que ducharme! ¡No puedo despegar esto! ¡Eh, Hidra! ¡Hail, esto! ¡Aquí hay algo raro! ¡Cierto! Dato curioso, el Capi y Viuda Negra practican esta postura de yoga de superhéroes unos 30 minutos al día. Hay que estirar. Estirar es la clave. No es la estrategia habitual de Hidra. ¡Ah, ¿qué es este pringue? ¡Me va a dejar mancha! No lo había visto. No son los robots estándar de Hidra. Es que no son robots de Hidra. Pues el olor, sin duda, llama la atención. Parece ser que no es reactivo. A menos que tengas radiación gamma en tus células. Actuará como agente nervioso. Espera, ¿has dicho radiación gamma? ¡Hulk! ¡Hola, chicos! ¡Me siento raro! ¿Hulk? ¿Riéndose? ¡Ah, qué tío! ¡Me encanta este chico! Esto parece un buen abrazo. Y eso parece una fractura de columna. Ahora que Hulk está fuera de combate y Thor desaparecido, parece que la misión de los Vengadores acaba de empezar. ¡Hasta la próxima! Esto ha sido... ¡Action Replay! ¡Action Replay! Gracias.